Amigas y amigos, soy Daniel Aceves y te reitero que hoy tenemos una cita en el periódico Excelsior en la columna de Esencial, el tema, el desarrollo y la paz. Hace escasas semanas se constituyó una organización que atiende el tema de los valores del deporte por el desarrollo y la paz presidido por Héctor Suleiman Saldívar, conjuntando una serie de programas de trabajo vinculados a los objetivos de desarrollo sostenible de la Organización de las Naciones Unidas y también al programa mundial de activación física de la Organización Mundial de la Salud. Sin duda alguna, la prevención de las adicciones, la generación de una cultura de autocuidado de la salud, pero sobre todo la construcción de una cultura cívica de la paz, enmarcan la participación de todos los sectores sociales, incluido el público y el privado. Así que este tipo de expresiones de carácter social van no solo aportando al tejido social, sino también aportando a una construcción de la paz que como lo decía Mahatma Gandhi, no solo es la ausencia de guerra. Así que hoy nos encontramos en Esencial del periódico Excelsior. Gracias. 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 Gracias.